Ay, me olvidé, loco Me olvidé, me olvidé Que debemos vigilar Antes que comience Otro bull market, perfecto, ahí está Eh Sí, estoy ahí Bueno chicos, este es el siguiente análisis Este es mi análisis en Bitcoin Yo pienso que Bitcoin ya llegó A lo que es la sobreventa en 8 horas Yo pienso de que Tengo dos análisis Eso sí lo voy a recalcar ¿Vale? Mi primer análisis es de que Bitcoin Vuelve, es decir De que Bitcoin no pare de subir Y vayamos a cuotas De 24.700 a 24.600 Bitcoin, ¿vale? Mi segundo análisis Pienso yo de que es momento de ventas ¿Por qué? Porque ya estamos en sobreventa Eh, sobre todo en 6, en 4 horas Y yo pienso que Bitcoin podría tener una corrección un poquito profunda En estos, en estos puntos Donde el pivote mensual es muy importante analizar Sobre todo el semanal El semanal ya hemos logrado al S3 Por eso yo les digo de que personalmente pienso de que Bitcoin podría corregir hasta puntos Hasta order block Por acá Muy importante Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenos días, buenos días Y el otro Mi primer El otro análisis es que Bitcoin se lo suban más Está en sobreventa, chicos Y es momento de vender ¿Vale? Pero por mucho que suba Igual va a tener que caer ¿Vale? Por mucho que suba Va a tener que caer Bitcoin Por lo menos hasta acá O a mitad de camino Si es que sube hasta arriba Yo pienso de que Eh, podríamos ver Que se queda a mitad de camino, ¿no? Por lo menos hasta 21.000 Por ahí ¿Vale? Ah, disculpe Está eliminado lo incorrecto Este es mi análisis para BTC Lo voy a compartir a todas las comunidades Porque hay mucha gente que me sigue También se copian mis señales Se copian todo lo que yo hablo Así de que Igual Como lo dije alguna vez A mí no me importa que copien mis señales O que copian mi manera de tradear Lo que me importa es de que la información Discurra, ¿no? Transcurra Fluya por todo esto, ¿vale? Momento para ventas Para, para, para Momento de ventas para Bitcoin Para Bitcoin Para Bitcoin Vamos a ir rápido, ¿no? Vamos a ir rápido, ¿no? Momento de ventas para Bitcoin Tengo dos análisis El precio debe caer ahora Debe caer En las próximas horas Un rato, un rato, chicos Algo pasa El precio debe caer en las próximas horas Hasta 20 mil Hasta 20k 20k, mil dólares parida Mil dólares bajo O O O La enforia Se apodera Se apodera del mercado Haciéndolo subir A BTC Hasta 24 Hasta 24.600 Aproximadamente Por ahí, ¿vale? Hasta por 24.700 Por ahí, ¿vale? Lo voy a poner ahí La línea 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 amarilla Y Esta es la línea Línea roja Y con nosotros Ya determinaríamos El precio de Bitcoin Yo en lo personal Pienso de que Bitcoin Va a caer Es momento de ir en short Momento de entrar A ETFs de DAO Ya es momento de vender ¿Por qué, Jonathan? Estás en ventas? Te preguntarás Porque Bitcoin Ya está en sobreventa Lo va a poner en 4 horas Es mucho mejor Verlo en 4 horas Veamos que en 4 horas Ya hemos cogido Lo que es la sobreventa La sobrecompra Disculpen Y de ahí cayó el mercado Un poquito Pero de ahí se recuperó Y puede ser de que Ya estamos ante un momento De corrección Pero si el mercado Se pone muy, muy enfórico Muy, muy Pero muy enfórico Podríamos ver el precio De Bitcoin Yéndose hasta acá Y luego se lo bajan ¿Vale? Se lo bajan Sí o sí Se lo van a bajar ¿Por qué se lo van a bajar, Jonathan? Porque el momento Porque ya estamos En otro momento De mercado ¿Vale? Ya hemos subido Ya tuvo que subir Lo que tenía que subir Pero aún así Necesitamos más capitalización Y eso va a demorar ¿Vale? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo ves Spell? Me dice Ricardo Corcoles ¿Cómo estás, hermano? Vamos a ver Spell ¿Cómo va Spell? Spell se ha recuperado Miren Spell se ha recuperado Viene de una tendencia bajista Fuerte 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 El último sprint bajista Fue acá Si se dan cuenta Viene de un momento bajista Bien fuerte Eso que pensé que Spell Iba a subir por acá Porque comienza Market Shift Pero Vamos a ver la vela De dos semanas en Spell ¿No? Spell es muy interesante Spell va a subir Va a subir ¿Por qué Jonathan va a subir? Ya hizo Un cambio de tendencia Un patrón de velas De cambio de tendencia Una vela de confirmación Sí, va a subir Spell Pero no va a subir mucho Es la mala noticia Si le meto Un Fibonacci De extensión Hasta acá ¿Qué nos dice Spell? Spell va a subir Por lo menos ¿Dónde está el Lordoblock? El Lordoblock se encuentra ahí Acá se encuentra el Lordoblock Si ya le pongo pivotes Miren el pivote Sobre todo el mensual Y el trimestral Ahorita vamos a ver Miren el mensual me dice Ya ves Este mes Por lo menos mínimo Debe llegar hasta acá Máximo Mejor dicho máximo Pero hay barreras Por ejemplo acá Ahora voy a ver El pivote trimestral Para que veas Ya ves El pivote trimestral Me está diciendo De que Spell Por lo menos Debe El precio Se debe El precio debe ir Hasta el pivote Hasta acá arriba Sí, pero estoy En un pivote trimestral Es decir Esto puede subir De acá O sea Tienes todo Tres meses Para esperar ¿No? Recién El mes de julio Comenzando julio Comenzó el pivote trimestral Julio, agosto Septiembre O sea Posiblemente por agosto Recién suba hasta arriba O por septiembre Recién suba hasta arriba Pero sí Spell tiene que corregir Por lo menos hasta ahí arriba Es más El Lord of Lock Se encuentra acá arriba Todavía El más fuerte Spell Sí hermano Va a subir Pero Va a demorar Va a demorar ¿Vale? Y ten cuidado Con la Con la Action Price Porque puede subir Y después otra vez caer Y te desilusionas Saca stop Y después Se le meten el pum Eso puede pasar Por eso te digo Va a demorar ¿Vale? ¿Cómo estás Jaime Pink? A ver ¿Qué me dicen? ¿Qué tal Jonathan? Saludos ¿Cómo estás? Siempre estás tú Robertito hermano Tú estás acá Desde que Desde que fundé El canal de Jude Más antes todavía Hola Jonathan ¿Qué tal? Tienes que hacer un reconocimiento A tus seguidores leales Sí chicos Voy a dar un reconocimiento A mis seguidores leales No se preocupen Va a haber muchas cosas Ahorita estamos en un momento De acumulación Y bueno Es jodido esto ¿no? A ver Kevin O sea Que vendemos alt Y compramos un tubos Cuando PTC caiga Alchimis Pay Creo que ha subido No, no me vi Alchimis Pay Ni alchimis Pay Le han metido el pum Todavía se acuerda Fue espectacular Si nosotros Analizamos alchimis Pay Casi me toca el primer target Este es mi análisis De Alchimis Pay Lo hice en vivo Ojo Lo hice en vivo el análisis Si se acuerdan muy bien Está en el video anterior Buscan la fecha correcta Y miren En Alchimis Pay Lo voy a poner En 10 minutos Porque nosotros Buscamos un punto de compra En 10 minutos Si se acuerdan Alchimis Pay Confirmó ¿Se acuerdan? Confirmó con este fractal ¿Se acuerdan? Que confirmó ¿Y qué pasó? Corrigió ¿Y qué hemos dicho? El verdadero stop loss Está acá Y hemos puesto un área de compra Y ahorita Estamos en profit De hecho Le metieron pum Le metieron pum Casi nos toca el primer target En las próximas horas Si se dan cuenta Casi nos toca el primer target Pero Hoy día termina la vela de 5 Es muy importante analizar La vela de 5 Ahí está la vela de 5 Un rato Esta es la vela de 5 Va a subir alchimis pay Por mucho que bitcoin caiga Alchimis pay Va a seguir subiendo Al menos de que la caída Sea un poquito fuerte Pero en lo personal Yo pienso que Alchimis pay Ya confirmó ¿Qué confirmó? Que va a seguir subiendo Miren le metieron el pum Todavía alchimis pay Y yo ya lo sabía Puede ser de que sea Como mi señal De Quig O de O de ¿Cómo se llama esta moneda? De De Chess Y va a seguir subiendo Le van a meter pum Estas son las monedas He analizado yo el mercado Y estas son las monedas Que hay muchas posibilidades Que le metan pum Le voy a poner cual símbolo Ahí está Es YGG Que ya le han metido pum De hecho nosotros Hemos analizado Desde la otra vez Recuerda Desde la otra vez Hemos analizado YGG YGG Al alza YGG 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 Al alza Creo que le meterán pum Desde que corrigió mi zona de compra Reaccionó bien el precio Y bueno pues no Acabemos de que Corrigió dos veces ¿No? Una Dos Y después Confirmando la vela de dos semanas Le metieron el pum Ya está Esto ya está Previamente Sandbox también podría reventar De hecho En la revista Time O de hoy día Si exploran La revista Time O de ayer O de hoy día Estaban hablando del metaverso Y miren Ha subido Lo que es Sandbox Tron también se está recuperando Es muy importante Troy Podrían meterle pum Atentos con Troy Está esperando Una confirmación De vela Pero Ojalá corrija No me ha tocado stop loss Tampoco he mandado señal de Troy Pero Troy me está gustando Los patrones de vela Y posiblemente le metan pum ¿Vale? Me está gustando Esta moneda ya está acumulando Y no nos sorprendamos Si le meten el pum ¿Vale? Chilis también tiene un buen aspecto De hecho Ya en 5 días Ya estaban comprando Desde que caía el precio Si se han mirado las mechas Cae y se lo sube Cae y se lo sube Cae y se lo sube Nada mal CTK también está bonita Ya está preparada Pum pum Miren a CTK Una acumulación netamente hecha Y ya estoy en 5 días Imagínate si lo ponemos en un día Que ustedes la mayoría Tienen un gráfico de un día Miren Es netamente una acumulación Esto no es un sprint alcista Pero si Es netamente una acumulación Yo pienso de que Cuando salga de la acumulación CTK Podríamos Sorprendernos un poquito ¿No? Que es lo que ha pasado Mucha gente se va a meter al proyecto Pero el CTK parece de que Van a esperar la vela de I2 Pero de la siguiente semana Porque ahorita Veo patrones de cambio Y tendría que subir esta semana O la próxima CTK Haciendo máximos nuevos Lo único malo de CTK Es que está perdiendo volumen Por eso también les digo Yo pienso de que CTK No va a explotar Este mes Pero el 1 de agosto O sea Comenzando lo que es la vela De 3 semanas de nuevo Porque faltan 12 días Para esta vela O sea Imagínate Tenemos que esperar 12 días Para recién ver Que es lo que va a pasar con CTK Podríamos ver recién el PUM Al Chimis Pay Puede subir Pueden meterle PUM Al menos que Bitcoin caiga Pero si Bitcoin caiga Igual les voy a amendar ITFS de DAO Hola ¿Cómo estás? De G-Solution Desde Chile 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 ¿Qué tal hermano? De G-Solution ¿Has comprado dólares O no has comprado dólares? Recuerda hermano Que tú me dijiste De que Boris Ha estado en Chile Que es presidente ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? Tú déjese A ver Comenta ¿Qué te he dicho? Yo te he dicho bien claro Compra dólares Compra dólares Y hoy mira Un spring alcista Yo pienso que el Banco Central De Chile Va a intervenir Pero recuerda Que cuando se interviene A los mercados financieros Necesitas dinero Necesitas liquidez Ahora La pregunta es ¿De dónde consigo la liquidez? Jonathan Hay tres formas Subo los impuestos Y todo el ingreso De los impuestos Agarro ese dinero Y empujo El peso chileno A la baja El segundo Prestarme dinero Del Fondo Monetario Internacional Del FMI Y endeudar a los chilenos De las futuras generaciones Con 50 o 100 años ¿No? De deuda Y ya pues Agarro ese dinero De dólares Y empujo El precio Del peso chileno A la baja ¿Ya? Y el tercer punto Es de que No se cambie La constitución Boric renuncie Y entre otro Gobierno de derecha Mucho más liberal Y también Que ese gobierno De derecha Se dé cuenta Que los bancos centrales No es la mejor idea Y empieza A descentralizar La economía ¿No? Que el usuario chileno Tenga derecho A pedir su suelo En Bitcoin Y empujo chileno En dólares O sea Más empoderamiento Al individuo ¿No? Pero no sabemos Pero no sabemos A ver ¿Cómo estás Harold? ¿Cómo estás? Ahí vermi tu repetición Del programa Sí bendito E importe un vehículo Para venderlos en dólares Jaja Saludos me dice De G-Solution Claro Pide G-Solution Tienes que pensar hermano Tú estás ganando en dólares Pero hermano Pero no sé La situación en Latinoamérica Está bien fea chicos En mi país Todavía se controla Pero yo ya les dije A todos mis compatriotas Peruanos Chicos En octubre Todo esto del dólar Va a seguir subiendo Y se va a descontrolar Así de que Es momento de que Julio, agosto Y septiembre Estén ahí Dolarizándose Buscando Formas de Uno de dos Buscando ingresos En dólares Dos Si tienes ingresos En soles En soles Apenas En soles Apenas de dolarizar O poner En stablecoin Y ya Tener todo tu dinero En dólares En stablecoin Creo que es lo más prudente Porque ahorita No lo vemos Pero en octubre O sea Se va a descontrolar Todo esto Se va a descontrolar Y que me dices ¿Cómo estás? Hi amigo Ya intervino El PC Y el dólar En Chile Así sí pues El Chile Le han metido ¿Tú eres chileno? Craven ¿Eres chileno? Las compré Yo las vengo 860 816 Pero aún así De que interviene El peso chileno O sea Por mucho de que El peso chileno Este caiga Por ejemplo Esta es la gráfica Ay disculpen Disculpen USD CLP Por mucho de que El peso Mira Intervino Tú me dirás Intervino Sí ha intervenido Nadie lo dice que no De hecho ha caído Mira 925 Pero Desde este fractal Desde esta corrección Sube El peso chileno ¿Vale? Ahora Si yo le pongo Obviamente que tiene que caer ¿Vale? ¿Por qué? Porque está en sobreventa Pues si te das cuenta Ya en cuadrantes de 6 horas Estamos en sobreventa ¿No? Si vemos en 2 días Miren en 2 días En 2 días Para que ustedes vean ¿Vieron? En 2 días Desde este punto ¿Qué pasó? Desde este punto ¿Se fue a dónde? Hasta la sobrecompra ¿Qué les dije en la sobrecompra? Ventas Ventas ¿Vale? Y si nosotros Marcamos un Fibonacci De izquierda a derecha Para buscar un punto de compra ¿Por qué estamos buscando una compra? Uno Porque la tendencia Es netamente alcista ¿Vale? No podemos ir en contra tendencia ¿Vale? Ahorita ya había pasado el momento De la tendencia Estamos en el pivote Mejor dicho Del Fibonacci 0.50 Si va a ser una corrección Un poquito profunda Yo pienso de que Ya es momento de entrar Ah, miren 934 Pero podría corregir En el Perú No vamos al mundial Ya tenemos algo en común ¿No? Mira, tenemos en común Mira, Perú Colombia Y Chile Tenemos en común algo Tenemos comunismo Cambio de constitución Y inflación Y sobre todo Nuestras monedas Se están devaluando Bueno, en el Perú No tanto Pero ya va a venir Algo fuerte Ya por octubre Ya los peruanos Van a estar igualados Igual que los colombianos Y chilenos Bajará Que está acá Pues no Es lo más Lo más correcto Pero aún así Igual La tendencia Es netamente alcista Chicos Recuerden eso Es tendencia Netamente alcista Las EMA Son alcistas Recuerden eso En las EMA Se puede profundizar La corrección Si se dan cuenta Miren las EMA Se puede profundizar La corrección Es decir Si el Banco Central De Chile Interviene con fuerza Podrían hacerlo corregir Al peso chileno Por debajo de la EMA Es decir A niveles de 760 Hasta niveles de 747 ¿No? 747 Es lo máximo Que pueden corregir Pero netamente La tendencia es alcista Miren La tendencia es netamente Alcista En el peso chileno Miren Por acá comienza La tendencia alcista Miren las EMA Corrige Rompe las EMA Pero aún así Hace un alto más alto Igual O sea Por mucho de que haya subido Intervenga Lo máximo que podemos ver Es 768 747 O sea Si es una corrección profunda Pero por mucho de que corrija Hasta ahí abajo Igual como la tendencia es alcista No cabe duda De que va a ser otro alto más alto ¿No? No cabe duda De que va a ser un alto más alto Al menos de que veamos Patrones de cambio de tendencia Bajista ¿No? Y una modificación De las EMA Pero va a demorar Por lo menos hasta un cierre Vela de dos meses Yo creo ¿No? Si vemos el cierre Vela de dos meses De peso chileno Está bien fuerte Miren Y ¿Sabes por qué Reventó con fuerza? Por la vela de seis meses Miren Ya son dos semestres Tres semestres Dos semestres seguiditos Donde ha subido Y ya pues este semestre Terminó Y por el miedo Netamente subieron Pero Yo creo que hay que esperar Estos seis meses Pero si va a corregir El peso chileno Pero aún así La tendencia es netamente Alcista Yo pienso que apenas baje No cabe duda De que muchas personas Sobre todo Muchos chilenos Entrarían a comprar ¿No? O sea Si baja La gente por el miedo De Borja El cambio de constitución El gobierno de izquierda No sé El socialismo O sea Mucha gente otra vez Entraría a comprar pesos ¿No? Mejor dicho Dólares Y o sea Por mucho que corrija Igual otra vez va a subir Pero sí La situación va bien Bueno No están tan jodidos Como otros países ¿No? No estamos Que en Turquía O en Irán O en Irak ¿No? Por lo menos en Sudamérica La situación es un poco Un poquito más estable ¿No? En Bolivia La han hecho bien parece Pero han destruido Su producto bruto interno Vamos a ver Terminó la ola De fuertes de ventas De Bitcoin Abierta Bitfinex Vamos a ver Qué es lo que dice El precio de Bitcoin Se mantiene cotizando Mayormente a 22 mil Desde hace 24 horas Este movimiento Refleja el alza De quipto monedas Que durante los 10 días Anteriores se había movido Por debajo de un mes Mientras el precio de Bitcoin Aumentó superando Los 22 mil dólares Cayeron las acciones de la bolsa Y los bonos del tesoro De Estados Unidos Es muy importante esto ¿Por qué Jonathan? Porque estamos viendo De que el precio de Bitcoin Se está desligando De la bolsa Y de los bonos Cabe destacar De que Parece de que La Unión Europea Para salvar al euro Van a subir las tasas de interés Parece que también El día 27 Si no me equivoco Esta semana La FED Va a hacer una conferencia Para ver si van a seguir Aumentando los tipos de interés Recordemos que la inflación En Estados Unidos Está en 9.1 O 9.2 Si está en 9.2 Y las tasas de interés Están en 0.75 O sea Imagínate Todo lo que tiene que subir La tasa de interés Para superar la inflación Imposible La inflación vino Para quedarse Nos vamos Una hiperinflación El pueblo va a salir A la calle Muchos vamos A manifestarnos Yo pienso De que es un momento Este es el gran reset Chicos Este es el gran reset No sé si se acuerdan Del Fondo Monetario Internacional Y también De lo que es Este El Banco Mundial Hablaban De lo que es El gran reinicio Este es el gran reinicio Estamos viviendo El gran reinicio Estamos A mitad de proceso Pero todavía Esto no ha terminado Yo pienso que el gran reinicio Si o si va a ser Este año O el próximo Y todo lo que conocemos En dólares Posible No sé La verdad No me quiero atrever A decir cosas Pero Yo pienso De que ya Estamos en un momento Donde Ya Bitcoin Ya cayó Y estamos en el mercado Posterior a la capitulación De Bitcoin Según Bitfinex Yo les mostré En un indicador En lo que es Sobre todo El Hash Ribbon No sé si se acuerdan Ya estamos Ya hemos capitulado O sea Si se dan cuenta Terminó la vela De 6 meses Y en los próximos 6 meses Fue un volumen de parada Y por eso Bitcoin ha subido Así de que Ya terminó La vela de 8 Y yo pienso De que ya debe Corregir Bitcoin Si se lo suben Se lo subirán A 24.700 Pero por mucho De que se lo suban Ya estamos en sobreventa Chicos Miren Ya estamos cerca Miren este es el patrón Ya que Bitcoin suba más Hasta 24.000 Igual Ya les dije Esto va a ser Ventas 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 Si sube Bitcoin Muchas altcoins Van a subir Si están en Alchimis Pay Si están en Alchimis Pay Podría reventar más Troy también Posiblemente Le metan Pum Pero Este Igual Tengan esta referencia Ya porque En cualquier momento El mercado va a caer ¿Vale? Por lo menos va a caer Estamos en un proceso De acumulación Y yo veo De que Por mucho de que suba Pues el siguiente punto Sería los 26.700 Pero lo dudo mucho Yo pienso de que Ya es momento de vender O si sube un poco más Ya 24.700 Igual va a caer Vamos a entrar En un proceso De acumulación Chicos Esto está para largo Por lo menos dos meses Ya les dije Siempre a las personas Que me hablan Jonathan Tendencias Tendencias Yo siempre les digo Octubre hermano Octubre Estos meses Trabaja 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 Todo lo que puedas Capitalízate Ya cuando sea octubre Y los mercados Confirmen tendencia alcista Entramos Entramos con fuerza Porque si va a reventar Bien fuerte el Bitcoin Si Porque ya hemos pasado El momento bajista Chicos Ahora nos toca El momento de retesteo Y el market shift Así de que Bitcoin no puede estar Muy bajista Todo el tiempo Si es momento Y a ver Celsius Quiere minar Bitcoin Para saldar sus deudas Está entrando A un momento Muy barato Al BTC Yo pienso de que Por octubre Noviembre Diciembre Bitcoin va a romper Por lo menos Hasta los 45.000 O un poquito más Yo pienso Eso veo en diciembre O sea todo este mes Va a estar así acumulando Llegamos a octubre Esta línea Y pum pum BTC es reventando Con fuerza Y yo pienso De que Celsius Lo que quiere hacer Es una buena estrategia Pero debe entrar A la minería Ya Debe entrar A la minería Ya Porque uno El precio de Bitcoin Está barato Dos La tasa de hash Está bajando Y si Celsius Y si Celsius Entra A minar BTC Aportaría La tasa De hash Y haría De que Bitcoin En vez de que siga La capitulación La minería Entra La minería Entra Se fortalece La minería Se confirma Que hay que comprar Con los indicadores De hash Rebo Y Bitcoin Sube Celsius Sería una buena carta Está jugando Una buena carta Así de que Vamos a ver Qué es lo que pasa ¿Vale? Esta es la última noticia Y con eso Vamos al análisis Mira el index De USD Vamos a ver Ahorita Craven Momento de acumular Cinco sectores Que debemos seguir En este mercado bajista ¿Vale? La primera Son las protocolos De capa 1 Es decir ¿Qué son capa 1? Es Bitcoin Y Ethereum Esto es lo que nosotros Siempre estamos viendo ¿No? De hecho Ethereum Fue la que subió más ¿No? Si vemos a Ethereum El precio de Ethereum Miren a Ethereum Ethereum ha tenido Wow Una recuperación Espectacular Miren Bitcoin subió Pero miren Ethereum Se metió un 55% Ha roto Puntos de venta Bastante fuerte Acá hay un punto de venta Y miren Corrigió un poco Y se lo llevaron Más lejos O sea Ethereum Está demasiado fuerte En su recuperación Bastante fuerte Pero ya estamos En sobreventa Miren Ya estamos en los Pivot Mejor dicho Ya estamos en lo que es Las Ya estamos en lo que es La sobrecompra Por eso les digo Ya es momento de vender Ya tenemos que irnos Del mercado Ya Ya es ya O sea Ya hemos hecho plata Ahora es momento de vender Algunas altcoins Van a bajar más Tengan mucho cuidado ¿Vale? Protocolos de capa 2 ¿Cuáles son los protocolos De capa? La red Ethereum Tiene limitaciones Exacto ¿Vale? Por eso Y muchos piensan De que si Ethereum 2.0 sale Las de capa 2 Se irían otras Blockchain ¿No? A Solana Todo eso Cabe destacar Cabe destacar que Los protocolos de capa 1 No solo es Bitcoin Y Ethereum También hay otros protocolos Según otros tokens Bitcoin y Ethereum Ya hemos hablado BNB Avalanche Y Ethereum Y Ethereum Y Solana Pero también hay otras Como Flow ¿Vale? Como Flow Las de capa 2 Acá vemos de que A ver Se resuelve Listo Vamos a ver Las de capa 2 Es Optimus Y DYDX Acá vemos ¿No? De Arbitrium O sea Ahí está Optimus DYDX Esta moneda Ha bajado bastante Lupring Metis Metis También hay que estar Bien su capitalización Boba Y MX Y MX También ha subido Interesante Los videojuegos ¿Cuáles son los videojuegos? Was Hype Ahí está Hype Was Solana Juegos de EOS De Axie Infinity Hay que estar Bien bien a lo que es También Galas Si se dan cuenta Así como tokens Que representan Como juegos de NG coin Y Gala Gala también subió Yo bastante Yo entré a Gala Un trade personal Vendí lo que es Y miren Gala me ha dado Buen billetito No mucho Pero si Me habría gustado Que como Ethereum Se suba más Pero podría seguir subiendo Así de que Me gusta Me gusta Plataformas de redes sociales Yo ya les dije eso Que es muy importante Ver esto Y dice de que Hype podría ser La verdad De que no lo sé Metaverso Y las NFTs Bueno Están construyendo El Metaverso Y nosotros ya sabemos Mana Sandbox Acá lo vemos Miren Ahí está Metaverso Como de Central Van a Apecoin Que es netamente NFTs Y acá es de falta De Sandbox Ahí está Sandbox Sandbox Y esos son Los 5 Que debemos Darle un seguimiento Yo pienso Que los de capa 1 Ya fueron Cuesta muy caro Pero los de capa 2 Nos como Han bajado Todo el protocolo Bueno Han bajado Muchas monedas Sobre todo en capa 2 Podría ser un buen Un buen trade Para hacer mucha plata Los juegos Playing to Earn Chicos Yo pienso De que Hay mucho Que Innovar Y yo pienso De que más que eso También los Playing to Earn Podrían ser Otro tipo de Earn Por ejemplo Acá hablan de Move to Earn O sea No sé si han escuchado Una criptomoneda De que por caminar Te pagan Ajá Hay una cripto Que por caminar Te pagan Lo malo De que esta cripto Vale poco Así de que No te vas a volver Millonario También hay otro Learn to Earn O sea Aprende y gana O sea Yo pienso De que Netamente Todo lo que sea Videojuegos Caminar Hacer ejercicio O aprender Y te paguen Por eso To Earn O sea To Earn Sería muy interesante Ahorita Yo pienso De que Eso hay que darle Un seguimiento Pero para el 2023 Las redes sociales Yo siempre lo he hablado ¿No? De comenzando este año De que La red social Que ponga NFTs Y en pie Porque a mí A TikTok Se lo destronó A lo que es YouTube Facebook E Instagram ¿No? TikTok Y yo pienso De que Ya estamos Preparados Para otra nueva red social Mucho más preparada Con NFTs Y todo Yo pienso De que esta red social Podría romperlo ¿No? Y el metaverso Chicos Cabe destacar Que las NFTs Puede ser la tendencia Ahora El metaverso Yo lo veo Ya para el 2025 2026 Porque tenemos que desarrollar El 6G 7G Tenemos que desarrollar Cascos virtuales Tenemos que desarrollar Trajes virtuales O trajes Que nos hagan sentir En el mundo virtual Como si estaríamos dentro ¿No? Y el metaverso Yo lo veo Un poquito verde Todavía no Yo pienso que Para el 2027 Todavía O un poquito más En Europa Sería un poquito más 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 temprano ¿No? Pero Acá en Sudamérica Netamente Del 2027 Para arriba Y yo pienso De que es un gran mercado Pero Netamente Estos próximos 5 años Va a ser especulativo Ya para el 2027 Vamos a ver Ya la maduración Porque hay muchas cosas ¿No? Imagínate Hay muchas cosas Que todavía Tenemos que solucionar En la vida actual Que irnos a un universo virtual Yo pienso De que Es una Una gran apuesta Pero No es el momento ¿Vale? No es el momento Yo pienso Que para el 2027 2028 Ya sería un buen momento Para entrar al metaverso Hay mucho que hacer Pero eso sí Ya hay Ya hay mucha Ya hay mucha inversión Y mucho Y mucho interés Y si sube los precios De metaverso No es netamente Porque Es un buen juego O lo que sea Yo pienso Que netamente Estos próximos 5 años Como lo repetí Es netamente especulativo Es decir Puede hacer altos más altos Reventar a precios Irrusorios Pero Al final Va a caer con fuerza Como lo hemos visto ahora Y yo pienso De que esto tiene Para rato El metaverso Es un mercado interesante Pero netamente Estos próximos 5 años Tipo Bitcoin Cuando nació Bitcoin Era muy muy especulativo O sea Subía rápido También caía feo Acumulaba un año Yo pienso De que el metaverso Va a ser lo mismo Estos próximos 5 años Nos va a dar mucha plata A otros Les desplumará O va a entrar Pedidos acumulativos Muy largos Pero no cabe duda De que es un gran mercado Pero para futuro Y podemos especular Ojo No digo de que no Invirtamos O especulemos Pero si o si Esto tiene para largo Todavía Vamos a ver algunas moneditas Acá nos dice Nuestro amigo Que analiza Lo que es el index USDC Vamos a ver El DXY El index Vamos a ver El DXY Currency Dólar Está caendo Lo que es Este La fuerza del dólar Nosotros vemos De que el dólar Se estaba fortaleciendo Desde mayo del 2021 Justo cuando Bitcoin Comienza su tendencia A su primer Su primer market shift A la baja Es decir Cuando Bitcoin Estaba corrigiendo Por el baneo De la minería De China Vemos de que El dólar Desde ese punto Se ha subido Y no solo eso También las tasas De interés Han subido recién Comenzando el 2022 Por febrero Por acá Vemos que En febrero del 2022 O marzo Comienzan las subidas De tasas Y vemos que el dólar Se ha estado Fortaleciendo ¿Cuál es el problema Con esto Ya va a seguir subiendo No veo nada De que me diga De que va a haber Un cambio de tendencial Menos veo en dos semanas Yo pienso de que Tenemos que esperar Estos 10 días Pero Ya estamos en dos semanas En lo que es La sobrecompra En DYDX Así de que Veríamos un dólar débil El problema Es de que La última vez Se fueron hasta niveles De 90 En RSI Y ahorita Estamos en niveles De 73 Es decir de que Tenemos recorrido Para que todavía Esto siga en sobreventa Y es decir de que El dólar Podría seguir Fortaleciéndose ¿Vale? Cabe destacar Tenemos que ver En cuadrantes grandes La vela de dos meses Si lo veo Es netamente Fueron continuaciones ¿No? Miren la vela de dos semanas Desde este punto Desde acá Siempre había un alto Más alto 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 Mira Velas continuas En dos meses Miren las velas seguiditas Continuas Haciendo altos más altos Y los bajos Son cada vez más altos Así de que No cabe duda De que Si queremos ver Un debilitamiento En el dólar Tenemos que esperar Un mes con 13 días Por lo menos Que haga un envolvente bajista ¿No? Es decir Que caiga el precio Y que haga un envolvente bajista Sería interesante Y veríamos Que el dólar Se está debilitando Pero No lo vemos ahorita Está corrigiendo ahora Pero ¿Qué te hace pensar De que luego En la siguiente reunión De congreso De la FED Con el congreso Digan Vamos a subir Las tasas de interés Para vencer la inflación ¿A cuánto? A 1% O 1.75 O 2% No, o sea Imagínate Si sigue subiendo La tasa de interés En Estados Unidos Los mercados Caerían más No, no creo que Bitcoin Pero Bitcoin Le afectaría La caída un poquito No creo que haga mínimo nuevo Podría ser mínimo nuevo Si hay una tercera guerra mundial Pero Las divisas Sudamericanas Se afectarían más ¿No? Y ojo Europa también va a subir Las tasas de interés Así de que Yo pienso de que No veo todavía Un panorama Donde el dólar Se debilite No lo veo Ahorita estamos en corrección Ojo Ahorita estamos en corrección Mira Si se dan cuenta Hizo un alto más alto Pero ahorita estamos A niveles de 50% Miren Con Fibonacci Niveles de Y el precio ya reaccionó muy bien Así de que Tengan cuidados Si la FED sube Las tasas de interés Esto va Esto puede seguir subiendo Esto puede seguir subiendo Y las monedas Sudamericanas Por mucho que intervengan Los bancos centrales Desde cada país El dólar va a seguir subiendo Así de que Es Es una pena ¿No? Yo no lo veo todavía Cambios de tendencia Nada No Sobre todo Lo tengo que ver en dos meses ¿No? Si lo veo en dos meses Miren Siempre hay cambios de tendencia Miren esta vela Ya nos estaba diciendo debilidad Aún así El dólar seguía subiendo ¿No? Pero aún así Se confirma con esta vela Y mira ¡Pum! Cae, cae, cae Igual acá ¿No? Sube envolvente al cista Pero esto es otro patrón bajista La siguiente vela de dos meses Y mira Cae, cae, cae Yo pienso de que Yo pienso de que por lo menos Vamos a tener que esperar Dos meses más Por lo menos hasta Hasta el próximo año Para ver un cambio de tendencia A la baja Por lo menos Porque ahorita Estamos en compras Ha corregido Pero está en un nivel Muy bueno de compras A ver USD va a rebotar Si va a seguir subiendo Si va a seguir subiendo hermano Por lo menos Ya tocó el LordeBloch Ojo Ya tocó el LordeBloch Le falta un poquito más Para que toque el LordeBloch Pero si le meto un Fibonacci Si le meto un Fibonacci En dos meses Para que ustedes vean Miren Le meto un Fibonacci Esto tiene todavía Recorrido hasta el 1.1 Si siguen subiendo Las tasas de interés Agresivamente Podríamos llegar Hasta 125 Ha pasado Ojo Ha pasado En los años 85 Si se dan cuenta La inflación De los años 70 El dólar Perdió todo su prestigio Miren Hasta los años 79 Pero de ahí Subieron las tasas De interés Y mira Se lo han subido Al dólar Hasta niveles de No me acuerdo Pero si estoy equivocado Creo que fueron niveles De 25 A 28 Por ciento De tasas de interés Y eso se lo subieron ¿No? Y mira Después Lo bajaron todo El fortalecimiento En la burbuja De los .com Cayó La crisis del 2008 Se estaba fortaleciendo Y bueno Ahora yo pienso De que siguen subiendo Las tasas de interés Podríamos ver Otro sprint alcista ¿No? Como este Y después de esto Si habría un proceso Bajista Pero no lo sé Lo veo Muy muy alcista Yo pienso Que el dólar Se va a seguir Fortaleciendo En los próximos meses No veo otra cosa No veo otra cosa El bitcoin Nos puede salvar Porque el bitcoin Está reaccionando Muy bien Ya lo hemos visto De que La bolsa cae Pero bitcoin Sigue subiendo Esto es lo que nos gusta Vamos a ver Algunas moneditas A ver Ada llegará al dólar Con el hard fork Ada me dice A ver Vamos a ver Angelito No No he visto Ada hermano Pero parece que Ada Si ha tenido un buen Spring Ha tocado hasta mínimo Chica Es horrible Ada llegará al dólar No hermano Va a llegar a 0.74 En 0.73 Ahí vendes hermano No creo que llegue al dólar La veo bien difícil Miren Rune Angelito Sigues en Rune Porque tu eres el fiel a Rune Pero hermano Tu eres el fiel a Rune Ya nos va a tocar El primer target Angelito Ya nos va a tocar El primer target Ojalá Si bitcoin le mete en el pum Va a llegar a 3 Y ahí si tendrías que vender rápido Porque de ahí caería el precio Tengo entendido que Un rusa para combatir la inflación Está quemando USD Por 3 meses Esto finaliza comienzos de septiembre Bueno No lo sé Yo pienso de que Tienen que vencer la inflación Porque ellos mismos lo han dicho No tenemos que vencer la inflación Y yo pienso de que La inflación vino para quedarse Pero si quieren vencer la inflación No cabe duda de que Tienen que subir las tasas de interés Mucho más Porque La inflación está al 9 Las tasas de interés Al 0.75 O sea Ponte a pensar ¿No? Inflación ¿Cuánto está? La inflación 9% En Chile está más 11% Pero las tasas de interés ¿Cuánto está? En Estados Unidos 0.75 O sea Ponte a pensar Imagínate Todo lo que tenemos que subir En tasa de interés Para vencer la inflación Y es una locura Hermano Es una locura Yo pienso de que Lo que van a hacer Es llevar Usorios Eh Ya ya David Tengo que ir a almorzar Chicos Vamos a ver rápido El mercado Antes de que me vaya Porque me siento lleno He comido bastante Estoy en su vida de peso Pues chicos Estoy en su vida de peso Mira Hay bastante gente Comprando USPD Pero hay otros Que se están Deseniendo Mira Es ventas Están vendiendo Para comprar Bitcoin Y eso fue justo Cuando Mira Otros están vendiendo Mira Ya muchos Este Muchos que han tenido Stablecoin Ya se están dando cuenta Que el mercado Se está recuperando Y yo pienso de que Si Ya la gente está Entrando a comprar Mían a Solana Vamos a ver a Solana También nos envió Una señal de Solana Yo pienso que Solana Ya debió Ya nos tocó El primer target Solana Si pues Nos tocó El primer target Lo vamos a compartir Con la Con la comunidad Ahorita Ahorita Estoy esperando El momento de corrección Yo estoy Yo quiero que caigan Los mercados Para que Para que Compre más barato Ahí está Solana 44 46 Ahí está El primer target Vamos a ver Es 46 con 20 Vale Vale 46 con 20 Vamos a ver Ahí está Ya me tocó El primer El segundo target Vale Hemos entrado Por acá chicos Ojo Hemos entrado Por acá Antes de este fractal Este Solana Solana de cuánto Es este Este Solana De 6H Así que Solana De 6H Nosotros vamos acá Ahí está Nosotros Hemos entrado A comprar Por acá El Stop Loss Se encontraba acá En 0 32 40 Ahí está 32 15 Todavía Ya ya ves Hasta nos Tocó Stop Loss Y de ahí se recuperó El mercado Hasta acá 32 15 Por acá Creo que está Ahí está Tocó Stop Loss Y mira Reventó de nuevo Ya está A ver Vamos a ver Vamos a ver Otro Solana ZTX Kucoin Bon No hay nada más KNC Por fin veo En KNC KNC Tiene un volumen Semanal Hace tiempo Fuerte Pero no lo he visto A ver KNC DeBuy De YDX Estas protocolos 2.0 Bueno de capa 2 Mejor dicho ZTMX XH2O YGG 300.000 Alchimispay Y el punk Bueno la venta que le hicieron A YGG YGG subiendo Estamos en 8 9 Ya estamos a mitad Voxel Flow Flow Han vendido Mira 7 bitcoins En flow La gente se está deshaciendo De monedas muy importantes Pero el flow Sigue subiendo Algunos han vendido GLMR Es una buena moneda De hecho me gusta Porque es muy fácil De tarea Esta moneda Tiene un patrón de vela Muy fácil GLMR Mira ya ves Hasta acá Tenía que subir un dólar Puede subir hasta un dólar GLMR Atento O sea Escapa 2 También GLMR Escapa 2 La BLE 5 Termina hoy día Tiene volumen Podría seguir subiendo La siguiente semana Bueno Las siguientes días Pero yo lo veo A bitcoin caendo Ya Ya hemos tocado sobreventa Al menos que le metan PUM Pero si le meten PUM Es peor Porque igual Va a ser más Más jodido la caída High Vamos a ver High High podría ser chicos Ah Miren High High Ya me gusta Miren High Desde que cayó Miren Volúmenes subiendo A la vista Pero vamos a esperar La vela De esta semana No Ya es momento de entrar Miren La BLE de 2 A ver Que tal La de 2 También ya confirmó Con volumen La BLE de 3 Le falta volumen No lo sé Yo pienso De que tenemos que esperar Este mes Este mes Miren Porque Ha caído Ha caído Seguidito Miren Recién este volumen De julio Tiene volumen De parada Recién este mes No cabe duda De que Entonces Si es así No cabe duda De que vamos a tener Que esperar Este mes Pero le voy a dar Un seguimiento A High Ojalá que no reviente Sin nosotros Y ojalá que Bitcoin Corrija Para que nos dé Punto de compra Sushi Sushi Bar Key Flow Mira Acá las compras De Flow Han vendido 7 Bitcoin 800 mil Le han metido De 2 dólares Y Flow Está bien En sobrevención Alchimis Pay 300 mil 4 Bitcoins Alchimis Pay Puede seguir subiendo Chicos Por mucho que Bitcoin Baje Podría ser Es que alchimis Pay Ya le toca Ya Está demasiado Infravalorado Yo diría C98 Mira Hasta C98 Hasta medio millón De dólares Le han metido Yo le estaba Dando un seguimiento A C98 Todavía no molesten Se ha ido Sin mí Ojalá caiga Ya Pucha Sí pues Mire Ya debí mandar Señal de esta Ya le estaba De un seguimiento Ya Un 25 Se ha metido Pierce C98 Va ¿Qué me dices? Dot Le entra En dólares Polkadot Sí podría ser Pod Voxel Voxel Es netamente Un marketplace De NFTs De Solana Hay que saber También En qué estamos Invirtiendo Miren la de 4 Mía bonita ¿No? Voxel No ha tenido Spring No va a poner Un Ichimoku Pero en Ichimoku De 2 días Para confirmar Está bonita Me gusta Voxel No va a confirmar Esta semana Pero sí va a confirmar Las próximas horas Bueno mejor dicho La próxima semana Waves Mira por fin A Waves 43 bitcoins Waves Si va a subir Creo que la otra vez Lo dije Waves va a subir Por lo menos Hasta 7 dólares Por ahí Sí Waves Ya desde que El patita me dijo ¿Qué te parece Waves? Yo lo vi Y dije Sí va a subir Hasta 7 dólares Ahí podría subir Hay fuerte Presión de ventas Yost Spp Chilis Ogené Alpa Alpa CLB Ada Ada mía Tu ada hermano Justo 5 bitcoins Veo En MDX Sem Trias Sem Sem MFT H2O CKB Badger Que es una Que es una DAO Badger OP Health EZ Que es EZ Es netamente Lo que es Ah mía Beta Por fin veo algo de beta Beta también es una buena cripto Para especular Es una buena cripto Para especular Miren Le meten pum Siempre A estas criptos Ah Le meten el mía Casi 119 Uff Bacán No Vamos a ver la de 2 A la de 5 Sería más espectacular Ojalá de la de 5 Haga envolvente Ah ya mira Va a explotar Beta Y este es un patrón Fuerte 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 De cambio de tendencia No va a ser altos Más altos Olvídense Estamos en Tradión En contratendencia Beta ya está De CR Ya ves Por eso también Me di unas vacaciones BTCCT Ah interesante BTCCT También tiene Para las personas Que quieran minar Bitcoin Si también es buena Mira BTCCT También está bonita Ya está entrando volumen Anchor CP Bify IMX Ahí está la moneda IMX Está directamente Protocolo Kappa 2 Miren a IMX Nada mal No A ver vamos a ver Para que lo vean En 12 horas Cayó Y otra vez Se recuperó IMX Pero la vela De 2 Es muy importante Analizar la vela De 2 Y Fuerte 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 Mira ves Mira IMX Ya está preparado Para un sprint Ya IMX Eso que cayó Bien feo La de 3 Todavía falta Y vamos a ver La vela de 5 Si tiene volumen Ahí está feo La vela de 2 A ver Me está perdiendo volumen Mira Está perdiendo volumen No hay compras Ya con razón La gente no estaba comprando La vela de 3 La vela de 4 Vale la pena Le voy a dar seguimiento Chicos Vale con un estado apretado Para especular UNT ONG SLB SLB Mina 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 Ya eso sería todo Dodd le entro Si Dodd podría ser Pero yo te recomiendo Troy hermano Troy yo lo veo Más potente A Troy lo veo Mucho más potente Troy Ya en 2 días También ya confirmó ¿Viste? Mira En 2 días ya confirmó Troy Y va a tener un buen pum Le podrían meter pum Hasta acá todavía Es un 100% Acá duplicas hermano O un pum no más Bueno chicos Eso sería todo Cualquier cosa Estoy mandando señal En el canal Por favor Síganme en Telegram Compartan el video Por favor Con las personas Que valoren de verdad Me ayudaría bastante a mí Yo no les cobro nada Pero Y siempre Siempre estamos analizando Las monedas Si ustedes se quedan más tiempo Ya pues yo me quedo Con ustedes más tiempo Pero compartan Me ayudaría bastante Por otro lado Parece de que Volcan Mini Que esto es una empresa Canadiense Que opera en Perú Parece que hemos tocado Lo que es un buen punto de compra Ya el precio Se detuvo al caer Dejó un gap Dejó un gap Yo pienso de que Ya tenemos que entrar A Volcan Miren Pero vamos a entrar A fin de mes A fin de mes ¿Por qué a fin de mes? Porque faltan 8 días Y yo quiero confirmar Con un volumen Que tenga un volumen Un poquito mejor Pero si termina muy bien En estos En estas En esta mensual Volcan tendría que subir Haciendo un alto más alto Por lo menos hasta el siguiente Ordo Que se encontraría acá Todavía lo voy a poner acá En dos semanas Acá Hasta ahí Hasta ahí va a subir Hasta acá va a subir Ya ves A un dólar A un dólar con 39 Es bastante Mira es casi 134 A 154 Está en soles Ojo no está en dólares Está en soles Bueno chicos Eso sería todo Nos vemos el día de mañana Y cuídense Un abrazo a todos Y cuídense Y cuídense Y cuídense Y cuídense